Marcelo Tu nolo Por el ejemplo Lo nolo Reconoco que no faltó el golpe 28-0 perdimos Estás despedido, vos no podís decir nada Así? Ya van a ver No querido así no, pícale así No No podés decir nada Es una locura, que pasa que llegan todo aca No me decepnek a uno por favor Pero no las pelotas acá, vená. Corre. Quiso cero puntos de rey. Tiene una vergüenza Bianchi para la televisión argentina. Me destrozaba. ¿Qué opinás de Marcelo Tinelli? Tinelli no puede dirigir ni el tránsito. Por la banco, Alicia. Tengo un minuto para hacer un plazo fijo. Ok, gracias. El señor Bianchi ha inaugurado la nueva central eléctrica de Bolívar. ¡Chao, chao, chao! Tinelli perdieron 28 a cero. ¿Qué se siente ser el peor director técnico de la historia del fútbol argentino? No creo ser yo el problema. La hinchada es un desastre, no alienta. Es la peor hinchada del fútbol argentino. Marcelo, tu trabajo es imposible. Después yo también te volvete de vida. ¡Vamos y vamos! ¡Buenas gracias! Hagas lo que hagas. Estés donde estés. Banco Galicia.